Padre Nuestro Tanta violencia, tanta tristeza, que ya no hay donde jugar por ahí Porque los ríos se están secando, porque en la tele tan solo se ve Tierra así gente que está llorando por una droga que hace morir Padre Nuestro, dime quién puede acercar a los hombres a ti Para que cambie almas por flores, bombas por trigo, verdura y maíz Padre Nuestro, dame una pista, dime la forma de sobrevivir De no perderme en esta junta, de odio y miseria que no tiene fin Tú que me escuchas, tú que me entiendes, vuelve a sembrar la tierra de paz Tú que estás siempre cerca de todos, haz que los hombres renazcan amor Padre Nuestro, abre los cielos, para que caigan semillas de ti Y que a los ríos, vuelvan los penes, y que en la tierra se pueda vivir Padre Nuestro, dime quién puede acercar a los hombres al fin Para que cambie almas por flores, bombas por trigo, verdura y maíz Padre Nuestro, abre los cielos, para que caigan semillas de ti Y que a los cielos, vuelvan los penes, y que en la tierra se pueda vivir Padre Nuestro, te lo pedimos, para que los hombres renazcan el amor Padre Nuestro, te lo pedimos,žedam amén Gracias por ver el video.